Estamos al aire, Serena, no podés. Insultar al aire. Bueno, pero te quiero insultar. Bueno, pero contenedlo, sélo con Polino. ¿Pero por qué? Hacelo con Polino, que es más débil. Quiero ver bailar a ella. Estamos al aire, ¿no? ¿Podés no comer mientras estamos al aire? Entre vos y Tawada, la verdad. Ahora sí pasa. Que vuelva Lanzoni, que vuelva Lanzoni en algún momento. Allí tú, me abracé con Miriam. ¿Te abrazaste? Le dije, te estoy calentando la silla. ¿No iba a que se iba a Chaco? ¿Cómo nos mintió? Esa sinvergüenza. ¿Qué pasó? ¡Qué fuerte! Que nos mintió que se iba a Chaco. Pero por ahí fue. Que se iba a Colombia. A Colombia, no sé qué. Ni siquiera me vino a saludar ayer. ¡No! ¿No te saludó? ¿Qué te agradecía? Yo me estaba ahí robando cámara a Mary del Cerro. ¿Cómo le gusta subirse? Pobrecita, que le mando un beso que estuvo brillante. ¿Cómo no te saludó? Me encantó. Ayer le fue a robar cámara a Mary del Cerro y no me vino a saludar. Porque vos apenas, apenas, apenas esta chica se fue de acá. No se había sacado de los zapatos para cambiarse, ya le eliminaste del grupo. La que se va del programa está despunsada del grupo. Pero por lo menos espera que salga por ti. Por eso yo no estoy. Estaba tibia. Para que no tengas tiempo de echarme. Estaba tibia. Todo lo que te perdés, Nanchu. Discúlpenme un segundo porque Noelia tiene...